saludos mis cognacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama venezuela hoy es jueves 9 de mayo del 2024 en mi programa 900 oiga bien programa número 900 acerca de ese programa histórico que se ha de convertir el programa número 1000 se dice fácil pero la constancia la seriedad la coherencia que me ha caracterizado el sentido de responsabilidad y sobre todo de principios y valores acompañado desde el padre de los cielos me ha permitido pararme día a día acá no solamente acá en otros escenarios del cual he transmitido que me permite invitarte a que te coloques del lado correcto de la historia para que también te suscribas a este canal y te sumes a la gran familia de los que pensamos y visionamos a esa venezuela del bien pero siempre enmarcada entre la justicia y la libertad hoy traigo un programa bastante completo en función de lo siguiente la armada venezolana se ha convertido en los panaderos sociales después de haber sido esa 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 estructura de esa organización militar profesional de alto honor que triste en lo que se ha convertido y entonces sus jefes en carritos populares recordados vamos a analizar que cuál es el estatus de ella de la armada la armada en este momento el 28 de julio más allá de un zainete electoral y un efecto electoral como tal debería convertirse en la en el día de la resistencia libertadora verdaderamente democrática vamos a ver por qué también sobre ello y me voy inmediatamente a un pensamiento que dejó la doctora lolita anillar de castro quien fuera gobernadora fue una gobernadora del estado zulia y digo una oportunidad al entregar su función como gobernadora me voy con la satisfacción de haber demostrado que gobernar no es asunto de pillos cuando tremenda la frase lapidaria para muchos gobernadores gobernadores usurpadores de presidencia etcétera todos ellos no repito me voy con la satisfacción de haber demostrado que gobernar no es un asunto de pillos que bien doctora lolita anillar de castro y vamos con los internacionales un paseíto ya hoy día jueves que siempre toco un poco más esto solidaridad con el pueblo brasileño sobre todo la gente del sur del país es decir de brasil ahí en río grande duosol quien donde lamentablemente hasta ahora ha habido más de 100 muertos 128 desaparecidos y 372 heridos por el tema de las indignaciones donde las lluvias han sido horribles y ha generado grandes inundaciones en esa población del sur del del brasil allí más hacia la frontera con uruguay y este y es lamentable que eso esté sucediendo en nuestra solidaridad y muchas bendiciones y mucha fortaleza a la familia de las ya víctimas o pérdidas que han tenido porque lo material se recupera pero sobre todo esa vida que la naturaleza pues ahora a veces nos pasan cosas porque empezamos a construir o fabricar el ser humano en zonas que no se deben dar y en la naturaleza cobra es que cobra si no recordemos la tragedia de vargas que por haber construido para haber parado ese naciente se río en ese entonces mire la desgracia que se generó en aquella época vengo ahora para colombia petro sobre la formulación de cargos en su contra este guerrillero es tremendo esa clase es así no él me dice la formulación de cargos en su contra por el tema del recurso irregular que utilizó para la campaña para su campaña electoral dice él que es el inicio de un golpe de estado siempre andan con que si no es conspiración es golpe de estado que si no es magnífico cualquier cosa se la inventan todos estos socialistas trasnochados del foro de sao paulo de miembros de esa organización criminal transnacional y es el pavor el miedo a que tienen a ellos mismos su conciencia no los deja operar y vean como hoy en día colombia está padeciendo una situación crítica económica desde el punto de vista económico donde muchos inclusive venezolanos que se trasladaron allá que emigraron de venezuela para allá han tenido que buscar otros derroteros porque no hay posibilidad de seguir avanzando allá ante la grave crisis económica que hoy está alcanzando al pueblo colombiano y esto lógicamente la presencia el que sea el miedo del petro y todavía hay politiqueros venezolanos que quieren hablar con petro y dar la razón a petro razón tuvo veracolino cuando dijo que petro y lula son dos cosas iguales y siguen siendo amigos de maduro eso no sólo le cabe la menor duda esos son los locos como rosales y este combo de irresponsables que se sienten orgullosos en hablar con petro muy lejos de eso definitivamente fuera de aquí definitivamente sigue el caos esperándose los resultados en israel y en el caso israel palestina esperemos en dios que haya soluciones prontas porque siguen apareciendo miles de muertos y los más los rehenes y esperemos que haya la pronta salida y pacificación de la zona indiscutiblemente me vengo a venezuela venezuela padece una situación que es muy sugerente y muy nunca vista en el mundo no el régimen de nicolás maduro moro ayer promulgó una ley que la llama ley de protección de pensionados de de seguridad y seguridad social que la promo la promulgó ayer no la constitución vigente establece un capítulo interesante sobre el tema de la seguridad social que lamentablemente ni el innombrable Hugo Chávez ni mucho menos el Nicolás maduro asumieron nunca el verdadero si lo hubiesen ejecutado la historia fuera otro pero ese no era el interés de ellos en todo caso y entonces maduro ayer como está en tiempos de la ola electorera habla de que de una tensión integral habla para los adultos mayores en venezuela de una reconstrucción de la seguridad social en venezuela estaba ahí acompañado nada y más de los antisociales hermano rodríguez más bien no son promulgadores de nada social pero habla de la como siempre de esas famosas misiones que van a atender no no el punto honorágico el punto real no 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 un maquillaje van a ir a los cd y no a los cd y a los centros para atenderle sus dolencias regalarle medicina eso vamos a seguir en ese plan y lo que prevén inclusive de a partir del 28 de mayo impulsar eso ah pero no tocan el tema que realmente el punto central de casi 5 millones de pensionados 770 días se van hasta el día de hoy con un salario de 130 bolívares o lo que corresponde al 3.5 dólares al pensionado y jubilado entonces por qué no habla más bien de eso por qué no habla más bien voy a llevar a 200 dólares al pensionado por qué no habla más bien de eso eso sí sería un regalote eso sí sería una reivindicación al hombre a la mujer que le entregó la vida a este país a su familia y que merece eso y mucho más con un sistema verdaderamente asistencial importante y de atención al adulto mayor pero con una con un dinero importante de ingreso que no tenga que estar mendigando a nadie las medicinas o cualquier otra cosa porque es justo merecedor de ello y mucho más es el adulto mayor en esta materia y no con eventos propagandísticos de burla como son todos los del régimen de nicolás maduro moro más tristes son aquellos que le aplauden y le reconocen eso que ya en las redes promocionando y multiplicando eso eso no debería ni promocionarlo a lo que le lleve la crítica y la descalificación de ese evento tan perverso y tan burlesco en lo cual se mantienen ellos de pan y circo hacia el pueblo venezolano con ellos no hay futuro definitivamente y tanto así que se contradicen ayer mismo cuando tienen el mismo reunión del partido comunista chino con el famoso con el PSUV perdón para poder que el partido comunista chino le transmite las experiencias históricas por dios los no están terminando de adoctrinar para que sigan haciendo el mal qué grata experiencia histórica puede tener el partido comunista chino si no pregúntenle a millones de millones de chinos que pasan hambre y necesidades el atraso del comunismo en todo el mundo cada día es más que evidente para no irme a europa ni a la vieja europa ni al asia me quedo aquí mismo en el continente americano miren el caso cubano nicaragüense y paro de contar venezuela no es la excepción venezuela está más atrás muchos muchos años luz atrás de lo que pudo haber estado inclusive en la época de gomisente gómez así es la verdad y entonces vienen a buscar alimentarse de la experiencia histórica del partido comunista chino miren lo que están preparando con caras al futuro de su gente independientemente lo que pase en el sainete electoral del 28 de julio que ellos están con la visión de lo que van a seguir siendo no solamente la organización criminal transnacional los miembros del foro de sao paulo renovados en puebla no sino la visión comunista trasnochada perversa estos no los van a cambiar estos no son demócratas que se siguen creyendo equivocados los que quieren conversar con ellos y dialogar con ellos para negociar una salida que sabe que la salida con ellos ningún negocio es válido con ellos o acuerdo porque todos los respetan pero eso no lo entiende o por lo menos se hacen los que no yo creo más en eso cuando dije que la armada venezolana que llegó a ser una de las fuerzas militares más prestigiosas de este país y profesionales había que recordar dos eventos nada más traigo a la historia la de la batalla naval del lago de maracaibo que selló la independencia y la libertad de venezuela en la época y el hecho y su participación en 1957 a la cabeza de encabezado perdón por el admirante golfo a la raza el vice admirante golfo a la raza quien de la mano y acompañando a los líderes políticos de la época pero de altura políticos con P mayúscula que fijaron el antes y el después como digo de entrar al periodo democrático independientemente de lo que haya pasado después pues golfo a la raza lo encabezó ellos y supo manejar ante la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez y poder entonces ir a la transición democrática como tal un papel pero importantísimo de la armada venezolana hoy en día minimizada como bien se dice lamentablemente este régimen destruyó totalmente el honor militar de hecho por ahí el admirante que los dirige montado en una motocicleta ¿no? llamando estos son las panaderías sociales y no porque el panadero no es digno el panadero es honorable y digno porque se dedicó a esa profesión pero hasta eso traer a los militares a meterlo en algo que no les corresponde como los ha degradado como acabó con el honor militar este régimen definitivamente lo triste es que callan y otorgan mucha gente es lo gran lamentable por otro lado la policía anticorrupción arresta al jefe de la capitanía de puerto de Maracaibo por sus vinculaciones en el caso PDV Sacristo ese abanico está prendido raspando la porquería por todos lados ahora es cuando va a implosionar el régimen con toda su corrupción completa militares civiles empresarios extranjeros empresarios acá todos cundidos muchos de ellos en esa trama de Tarell-Alzami y sobre todo en la trama de la corrupción de estos 25 años pero también producto del sector de la falsa oposición que está hasta los tuétanos metido también en todo esto aunque usted no lo crea mi querido amiga mi querido amigo definitivamente por eso que yo insisto en que el zainete del 28 de julio más que un evento electoral propiamente dicho asignado bajo la gran sombra del fraude que pueda estar preparando el régimen en su CNI no puede ser visto solo como un tema electoral y sobre todo aquellos que no les gusta la vida electoral para nada no no un momentico vamos a dar un alto si bien es cierto y tienen también razón que el régimen no garantiza nada por la vía electoral y su salida eso estamos claros yo no he cambiado de posición yo estoy claro en ello pero yo me hablo al evento me abro al evento más allá de ser cacareado por una falsa oposición del G4 o de la PUS que representa un sector de la oposición que representan un 6% de la población venezolana más allá de eso hay un 82% de la población venezolana que deseamos cambio transformación de sistema definitivamente y no solo de gobierno que necesitamos una verdadera transición verdadera que nos colleve a reinstitucionalizar al país de volver a tener el orden interno la democracia verdadera dentro de la justicia y todas sus libertades regidas por un régimen del imperio de la ley pero sobre todo de la moralización de los procesos políticos y sociales de nuestro país no de soluciones mesiánicas porque eso sería quítate para ponerme yo pero a la final volver a lo mismo no esa no es la idea la idea es una transformación radical y cómo se puede hacer y utilizar y aprovechar ese zainete electoral marcado por el fraude repito de la sombra del fraude más allá de lo que decía María Corina ayer en Sabana Mendoza en otro video que si hay fraude millares de venezolanos se estarían yendo no María yo creo que ahí ese no es el tema la idea es que no se vaya nadie más pero que el 28 de julio se convierta definitivamente en el día de la resistencia popular democrática donde más de 10 millones de venezolanos y voy a decir estos números muy importantes que sea la movilización más grande de la América Latina debe ser ese día donde la gente se mantenga en la calle que haya un piso de 8 millones pero que sobrepase los 14 millones si somos verdaderamente un 82% de venezolanos que estamos en contra del régimen más el 6% que representan los partidos de la PUC yo creo que si se suma todo más allá de que el candidato el mundo González la líder María Corina debe estar Venezuela por encima de todo esto y salir todos en resistencia verdadera a poder darle el punto en la I y romper definitivamente a cualquier pretensión del régimen de querer legitimarse y seguir por 6 años más pero si esa cantidad de millones de venezolanos estamos en la calle ese día no es votar e irse para su casa mantenerse firme más de 10 millones de venezolanos mucho más tienen que ser más que nuestros no puedan hacer la trampa y el fraude definitivamente y que la comunidad internacional esté muy al pendiente de todo ello pudiéramos estar marcando un hecho histórico verdaderamente como repito de la más grande movilización de América Latina pero esto tiene que a su vez ser acompañado indiscutiblemente previo a ello a la acción judicial internacional libertadora a través de la corte penal internacional que esas órdenes de aprehensión sobre Nicolás Maduro Moro y toda su cadena de mando se den ya en lo que reste del mes de mayo a más tardar la primera quincena del mes de junio si eso se da definitivamente yo creo mucho en ello porque lo he impulsado grandemente hasta lo nombré ese nombre de Aranchón Judicial Libertadora Internacional fue idea de este quienes habla José Contreras Joquendo porque creo mucho en ello y por eso sigo impulsándolo porque sería esto conjuntamente con la organización social no me cansaré de llamarla la construcción del gran tejido social que es no solamente el tema de vigilantes electorales como lo llaman por allí comanditos no 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 vale es la organización de un pueblo unido que sepa que Venezuela no se acaba el 28 de julio que esté convencido y claro que ahí se inicia el verdadero proceso de transformación desde la resistencia verdadera democrática y de la posible refundación de la república pero tenemos que estar todos organizadamente claro con un plan estratégico claro de que el único la única verdadera unidad de propósito en Venezuela la va a marcar el pueblo no los políticos el pueblo que va a cambiar y debe cambiar esta historia porque ya está bueno ahí si estamos todos claros si estamos coincidiendo con este pensamiento con esta forma de pensar que es la posición del movimiento de salvación nacional y todos los grupos de resistencia democrática republicana conjuntamente con la gran mayoría de este pueblo venezolano venezolanos de bien amantes de la justicia y de la libertad es por allí tienen que ir los tiros el emocionalismo en la calle es importante el que despierta María Corina como líder quizás Edmundo González no lo despierte totalmente porque no es un hombre de calle sin embargo ayer tuvo una actividad con unos jóvenes y le fue bien pero no se trata de personas se trata de un país completo que detrás de un nuevo liderazgo debe cambiar sin corrupto sin corrupción sin los miembros de los que han sido corresponsables de esta desgracia que también que el pueblo los está rechazando desde ya y no pueden parecerse como ovejitas como si no hubiesen roto un plato Venezuela quiere el nuevo liderazgo y ese nuevo liderazgo lo tiene que fortalecer el pueblo en general reconocerlo y desde luego acompañarlo esa es la idea si a eso lo hacemos bien pues desde luego la historia de Venezuela empezará a ser otra este mismo año de ser posible recuerden que si Dios es por nosotros quien en contra nuestra como bien dijo la doctora Lolita Anillar de Castro me voy con la satisfacción de haber demostrado que gobernar no es un asunto de pillos el que tenga oído que oiga coloquémonos del lado correcto de la historia suscríbete y sígueme acompañando cada día más para hablar de estas y muchas cosas del porvenir del bien señalando apartando las cosas del mal fuerte abrazo hasta la próxima entera mañana un programa bien candente